Déjame sanarte No mami, mira esta pendeja Uy, viene por mi el troncat No, no, no No a la madre A este wey, puto Ay no, porque usan los personajes mas pendejos del mundo No, no le da nada de gracia a Junkrat, osea Esta igual que Mercy Como te dijo Arturo No, osea, es que la neta no les hallo, no les hallo punto Vamos a ponerlos Ay no jodas, hija de puta madre Ay por dios Osea se acaba de despronunciar Normal se acaba de ver No, pero es que al menos los parciales que Son los de la universidad son Ay la maxima esta de cargamos eh